Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un piso de las ramas de Barcelona tenemos Rec, film dirigido por Jaume Balagueró y Paco Plaza, con la participación de Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Serrano y Pablo Rosso, con una duración de 76 minutos del Género del Terror, fue estrenada en el 2007. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Esta película está dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. Y para mí Paco Plaza no tiene tanto, pero Jaume Balagueró es uno de los grandes del cine español. Yo la primera película que visualicé de él fue Los Sin Nombre, del año 1999. Y años después, lo que me impactó fue Darnes, del 2002. Un buen film y con participación internacional. También hizo por allá en el 2010 Mientras Duermes, protagonizada por Luis Tosar y Marta de Tura. Un buen film, la verdad. Ahora bien, también hizo alguna gran mierda que otra, como Ote, la película. Lo único que puedo decir de ella es que para todos aquellos que por motivos laborales estén en que salir de España es muy recomendable. Después de verla, no creo que sientan ninguna pena de hacerlo. Ahora vayamos a la película que nos toca. Bien, la película de hoy, la película que vamos a tratar, trata sobre una reportera, Ángela Vidal, que empieza a hacer un reportaje en un departamento de bomberos de Barcelona. Y la cosa no va como tendría que ir. En medio del reportaje, mientras están echando unas canastas los bomberos, reciben una llamada de emergencia y deben salir echando leches del departamento de bomberos. Ah, y por cierto, el programa de donde se hace el reportaje se llama Mientras Usted Duerme. Bien, pues ya me diréis quién lo va a ver. En una de las escenas, Ángela está hablando con el jefe de los bomberos. Y coge a ella y le dice ahí con todos sus ovarios, a ver si tocará el arma. La hija de la gran puta. Y lo dice delante del jefe de los bomberos que se la queda mirando, pensando, ¿pero tú estás idiota o qué? Y espera, espera, un rato después, coge y se lo dice a otro bombero. Pero hija, con uno tenías suficiente que ya se lo dijiste al jefe de los bomberos y no tienes por qué ir diciéndose a todos los bomberos que ves, por favor. Para mí que la Ángela esta es un poco gilipollas. Al final, la muy subnormal tiene suerte, o no, y suena la alarma de emergencia. Y un grupo de bomberos salen hacia el camión. Bien, pues, después de esa llamada, la película empieza realmente. Un grupo de vecinos se quejan de que una vieja está gritando y haciendo ruidos en su piso. Y parece que la vieja venía con hambre, porque menudo bocado le pega el poli gordo. O sea, ni en la matanza del cerdo hay tanta sangre. En fin, al llegar abajo se dan cuenta que no pueden salir del edificio. Las mismas autoridades sanitarias les impiden la salida. La situación es insostenible. Hay dos muertos. No he intentado algún concepto abandonar el edificio. Todas las salidas han sido presentadas. Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! También me sorprendió mucho el realismo del sonido FX utilizado, que puede llegar a asustar hasta el tío más rudo. Su final culminante lleva toda la historia al círculo completo. Rec es definitivamente una película para experimentar y ver. Debo decir que los directores, Jaume Balaguerro y Paco Plaza, lo han logrado con este film. Parece que, de vez en cuando, aparece un puñado de películas que, si bien utilizan estándares antiguos, también establecen nuevos estándares, como Cloverfield. Cloverfield es otra película que siguió esta fórmula con gran éxito en la gran pantalla. Rec es una película para ver. A diferencia de muchas otras películas que prueban este enfoque y fallan, Rec lo hace sin esfuerzo y funciona a la perfección. Sus escenas escalofriantes no es todo lo que se muestra, sino lo que no se ve fuera del alcance de la cámara. Escuchas ruidos, sientes la desesperación, y aún, y así, estás confinado como un caballo. ¿Sabéis las antiojeras de los caballos? Pues así ves la película. Solo ves lo que ellos quieren que veas. Y solo escuchas lo que quieren que escuches. Hay algún momento en que el realismo de que solo se trata de una película se cambia por una perspectiva casi visual, por lo que pasa a través de todo ese caos. Hay todavía un destino que tú, como espectador, estás tratando de alcanzar. Tal y como pasó con el proyecto de la bruja de Blair, que fue todo un descubrimiento por la realización del aspecto sobrenatural, el proyecto de la bruja de Blair con REC es una lenta extensión que podríamos decir al misterio sobrenatural que se avecina. Mi valoración de REC es de un 8 sobre 10. Si bien no creo que esté revelando nada de nuevo sobre esta declaración, REC es fácilmente una de las películas de terror más importantes que aparecieron hace un tiempo en el cine español. Su efecto se clasificaría fácilmente en la categoría de mártires y por lo que he visto, es más efectiva que la puta mierda que hicieron en Estados Unidos. Que le llamaron Quarantine. Y sí, claro, bueno. Y luego tuvieron los santos cojones de sacar una secuela que no tenía nada que ver con la primera. Flipante. Uy, y totalmente recomendadísima, ¿eh? Vais a fliparlo, os lo aseguro. En fin, nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.